Desde el marco de la cooperación internacional de los Andes a los Alpes con la ciudad de Krol y el municipio de Zapatoca, venimos adelantando diferentes actividades y una de estas es el eje de turismo con la ONG de Tractis, quien nos acompaña y nos asesora para realizar diferentes actividades como la valorización del patrimonio y la educación en turismo para los jóvenes, tanto del casco urbano como de la zona rural, en este caso la vereda Las Puentes. Cordial saludo, yo soy Félix Carreño, docente de la institución educativa Las Puentes, municipio de Zapatoca, trabajo en la modalidad postprimaria con los estudiantes de los grados sexto a noveno. Hoy recibimos la visita a Rachel, que viene a hacer una actividad turística, los caminos del Enguerque y pues da la circunstancia de que estamos ubicados a unos metros de donde está el camino. Los estudiantes la acompañaron, estuvieron con ella, con los guías turísticos y con todas las personas involucradas en esta actividad. Nos pareció una actividad muy interesante ya que pues tiene otra visión diferente de las cosas, del mundo, de lo que es el turismo y es importante que esta zona se siga fortaleciendo ya que todo esto primero pues es el despertar de una situación totalmente diferente para ellos que están acostumbrados solamente a la agricultura y segundo que la actividad escolar se fortalece, se ven otros puntos de vista y muchas otras cositas que facilitan la actividad académica. Agradecerles por la visita y ojalá que sea más continua. Mi nombre es Emma Gerli, estoy cursando el edad octavo, pues la experiencia de hoy fue muy bonita ya que aprendimos cosas que no sabíamos, la caminata fue muy bonita ya que nunca habíamos pasado por esos lados y nada pues que agradecerles a ustedes por haber venido. Estudio en la institución Evocatía de las Puentes, tengo 13 años, voy de grado sexto, la experiencia de hoy estuvo muy bonita ya que pudimos aprender muchas cosas en la actividad que hicimos hoy, el camino está siempre acabadito, pues toca tratar de mantenerlo limpio y deseado para no acabarlo más. ¿Y sobre Geofen Languer que sabían algunas cosas? No. ¿No? ¿En dónde fue interesante saber de dónde vienen los caminos? Sí, ya que no se informaron más. Gracias. Y Guilla, ¿nos puedes explicar lo que se ha realizado en la cueva desde hace un año con el proyecto de cooperación con Francia? Pues en la cueva del Nito ahorita la administración está manejada por la defensa civil, sí, de aproximadamente hace un año atrás se ha empezado a adecuar la cueva de diferentes formas para la seguridad del personal en el cual se han hecho rejas, escaleras, se ha replanteado el camino para que el personal turista pueda entrar más fácilmente. Dijo mucho a la administración municipal por la labor que está haciendo de buscar formas para arreglar, adecuar los diferentes sitios turísticos, especialmente el de la cueva del nitro, totalmente agradecidos por el apoyo que nos están dando últimamente, sí, hacia nosotros los guías como en capacitaciones, sí, y en diferentes ayudas con materiales para la adecuación de los diferentes sitios.